Por muchos años se hizo, se fueron haciendo productos, yo quiero un aparato para buscar un resultado, un satisfactorio, para qué me sirve lo que me estás vendiendo o lo que me estás dando. En el ámbito privado o público, lo importante es el resultado del Skype, no sé si ya estás aceptado. ¿Saben por eso? Sí, eso fue la razón por la cual los mercadores lo obligan, el temor de contestar a que no se nos piden, la verdad, a no tener ese problema. Las teleconferencias, todos los filiales, un video, yo estoy haciendo un rapazo, yo no me voy a hacer un rapazo, entonces, igual son cambios. El asunto es que lo que antes se valía, ubica un estado de cosas en sí, y eso no se ha hecho valorar. Vamos a hablar de la demanda, que es enfocarnos en el resultado, y el cambio de chip es generalizado. Vamos a realizar mejor hacer, mejor resultado. Gracias.